Con la propuesta del adelanto de elecciones para abril del 2024, la principal interrogante que ha surgido entre millones de peruanos es quiénes serían los próximos aspirantes a ocupar el sillón presidencial. Esta lista sería bastante amplia y estaría conformada por rostros que usted ya conoce. Entre ellos, Verónica Mendoza, que desde el estallido de la convulsión social ha vuelto a aparecer en la escena política, difundiendo sus mensajes de oposición al actual gobierno y apoyando el adelanto de elecciones y la Asamblea Constituyente, pese a que durante el año y cinco meses de gobierno del golpista Pedro Castillo permaneció en silencio ante los evidentes actos de corrupción. El partido con el que podría postular Mendoza es Juntos por el Perú, partido de izquierda con el que en las últimas elecciones del 2020 apenas logró superar el 7% del total de votaciones. A esto se suma que su partido Nuevo Perú no ha logrado ser inscrito en el Jurado Nacional de Elecciones. Otro partido de izquierda que está habilitado para participar en esta contienda electoral es Perú Libre, que en las últimas elecciones municipales del 2021 recibió el rechazo de la población que antes lo apoyaba. Su líder, el investigado Vladimir Serrón, quien podría ir 36 meses a prisión por el delito de lavado de activos, también intentaría entrar en esta carrera electoral. El congresista Guillermo Bermejo, que según la policía habría asusado en las últimas violentas manifestaciones, sería otro de los posibles candidatos de izquierda con su partido Voces del Pueblo, que hasta la fecha no ha logrado ser inscrito. Bermejo cuenta con una investigación abierta por afiliación al terrorismo. Tenemos 12 partidos inscritos, los 10 que mantuvieron su inscripción luego del último proceso electoral, porque lograron pasar la valla y tener representación parlamentaria, y dos nuevos que se han inscrito, y hay además 16 partidos que están buscando su inscripción. ¿Cuántos de esos 16 partidos van a lograrla? No lo sabemos. Según Percy Medina, jefe en Perú de Idea Internacional, la postulación del etnocacerista, y ahora investigado por apología al terrorismo, Antaurmala, también podría postular, pese a haber cumplido una condena de 17 años en prisión, por delitos de homicidio contra cuatro policías, secuestro y daños agravados cometidos durante el andahuaylazo. Parece que él sí tiene el trámite bastante menos desarrollado que el resto, pareciera, pero uno nunca sabe. La política debe cuidarse a sí misma, y que es bastante razonable establecer ciertos mecanismos para evitar que personas que han cometido delitos, incluso habiendo cumplido su condena, puedan participar. Quizá la limitación puede no ser de por vida, pero por lo menos una limitación equivalente al tiempo de su condena. Por encima de cumplir la condena, parece una cosa razonable. Johnny Lescano, sindicado como el padre de los niños por el exsecretario presidencial Bruno Pacheco, sería otro de los rostros conocidos en esta lista de candidatos. Lescano podría revertir su licencia del Partido Acción Popular y hacer oficial su participación. Algunos partidos históricos que permanecen desaparecidos son el PPC y el APRA. Este último, según el especialista, ya estaría a punto de terminar su proceso de inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones, al igual que el Partido Libertad Popular, que tentaría la presidencia con el expremier Pedro Cateriano. Por ahora quedará en manos del Congreso ratificar el adelanto de elecciones para abril del 2024, planteado como una salida a la grave convulsión social que sigue golpeando al Perú.